¿Qué es el evento de la Secretaría de Salud? ¿Qué es el evento de la Secretaría de Salud? ¿Qué es el evento de la Secretaría de Salud? Se han delegado dos funcionarios de la Secretaría de Gobierno que se encuentran en las instalaciones del Hotel del Prado recopilando información sobre el organizador del evento. Evidentemente puede haber sanciones administrativas que son la sanción al organizador. Nosotros vamos a hacer con pulsa de copia Migración Colombia por la naturaleza jurídica del boxeador que está en UCI y al Ministerio de Trabajo para que verifique si se cumplieron los protocolos de contratación de ciudadanos extranjeros en el distrito de Barranquilla. ¡Gracias!